Pero que me nega nada, ni modo de no recordar a esa ingrata Después de tanto sufrir, después de tanto llorar No quiero volverte a ver, no hay por qué dañarnos más El juego se terminó, fue por el bien de los dos Con una herida fatal, con una herida fatal Si quedamos de yo Déjame por favor, quiero recordar tu amor De muy lejos será mejor, no te preocupes por mirando Déjame por favor, sigue tu rumbo tú y que seas muy feliz Seguiré cantando el dolor para aprender a vivir sin ti Déjame por favor, lo nuestro terminó Tu tiempo es sabio y sabrá borrar las penas del corazón Pero que me nega, ahora vete 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 Gracias por ver el video.